¿Cuál fue el resultado de los jugadores? Fuimos más que rivales y como te digo, Oriente fue solamente rival y nada más. Físicamente, ¿cómo terminaron el partido? Por el desgaste, lo digo. No, bien, bien. Creo que los trabajos se están notando ahora. Terminamos bien, terminamos corriendo. Creo que si hayamos tenido un poquito más de fortuna, hayamos quizás llevado un empate, que sería justo también. ¿Ustedes viajan este viernes por la mañana? ¿Van a trabajar en Sucre? Sí, yo creo que sí, no nos han dicho nada todavía, pero viajamos sí o sí mañana viernes para estar ya en Sucre y prepararnos para el partido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!